Ahora el sur de Bogotá, esa zona es clave en estas elecciones porque congregó a miles de jóvenes durante varias semanas en las protestas del paro nacional, hoy ellos tienen la oportunidad de expresarse en las urnas. Carlos Reyes, cuéntanos qué está pasando allí, cómo está la asistencia. Hola Daniela, muy buenas tardes, pues como yo que ya voté para estos consejos municipales de juventud a esta hora en este puesto de votación, el colegio Jaime Garzón en el sur de Bogotá, algunos jóvenes ejercen su derecho al voto. Hay que decir que han sido muy pocos los que han concurrido a este puesto de votación, pero hay ejemplos que nos llenan de esperanza en esta jornada, en este punto que usted lo dice que es muy importante porque congregó a miles de jóvenes hace algunos meses durante las jornadas del paro nacional y es el ejemplo que le dan los adultos a sus hijos, por eso a esta hora nos acompaña en Noticias Caracol Doña Alba, que hace algunos minutos llegó con su hija hasta este puesto de votación a acompañarla. Doña Alba, ¿por qué es importante que los jóvenes hoy tomen la decisión de votar? Es muy importante porque ellos son el futuro de Colombia y así ellos tienen voz sobre las decisiones del país. ¿Por qué le da el ejemplo a su hija de que vote? ¿Por qué es importante que ellos tengan ese ejemplo? Es muy importante porque así ellos pueden reclamar sin desmanes y sin violencia. Muy bien, acompañamos entonces desde muy temprano, desde las 8 de la mañana a los jóvenes de este sector de la ciudad a votar y esta es la crónica. Decidieron cambiar las calles por las urnas como forma de participación. Pues ahora vemos que esas peleas no se dieron por nada y vemos que gracias a eso tomaron en cuenta nuestras opiniones y pues dieron la oportunidad de votar. Muy puntual y solo unos minutos después del inicio de las elecciones, Michelle Medina fue la primera en llegar al Colegio Argelia en el sur de Bogotá, el puesto de votación más grande del sector cercano al Portal de las Américas o denominado por muchos como Portal de la Resistencia y que por varias semanas fue el punto de encuentro de miles de jóvenes que participaron del paro nacional. Pues sí creo que es muy importante ya que pues ya van a tomar en cuenta nuestra opinión ante todas las, digamos, todas las peleas que han hecho los jóvenes que han salido a protestar sobre sus derechos. Valentina, de 16 años, también cumplió su cita con la democracia. Hoy más que nunca se siente orgullosa de su generación y sabe que en esta jornada está el cambio para el país. Que nos tienen en cuenta y eso es importante porque nos, o sea, como que nos tienen en cuenta en el sentido de que tenemos importancia. El Colegio Jaime Garzón es el más cercano al Portal de las Américas y aunque fue un punto neurálgico durante el paro nacional, en las primeras horas de la jornada el panorama fue desolador. Jessica Herreño, de 18 años, votó por primera vez y con certificado electoral en mano, invita a quienes aún no lo han hecho. Que participen, que le miren el lado positivo que hoy en día no se están teniendo en cuenta y que pues sepan escoger y miren las propuestas que estaban súper buenas. En Bogotá tienen la oportunidad de votar más de un millón ochocientos mil personas en dos mil novecientas treinta y seis mesas instaladas. Me encuentro con Paola, la hija de Doña Alba, quien habló con nosotros hace segundos. Paola, ¿cómo se siente tú con diecisiete años por primera vez pararte en una urna y votar de manera oficial? Bueno, se siente bien porque nos están escuchando, están pensando en nosotros y están... Paola, muchas gracias. Pues bueno, hay que decir, me despido con la cifra de personas que han votado hasta este momento, ciento diecinueve personas de tres mil setecientas treinta que pueden votar en este puesto de votación. Información desde el sur de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol.